Un momento difícil de afrontar. Cuando dijeron pandemia, obviamente todos nos asistamos. Mano de obra talentosa y entregada. Tuvimos que hacer planes de contingencia. Nunca paramos. Uniendo fronteras. Estreno 12, 13 y 14 de octubre a las 9 de la noche. Por ECO, tu referencia. Canal exclusivo de Cable Onda. Gracias.